Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniel Hernández, soy el coordinador de recursos humanos de Sesuna Universidad. Es importante estudiar una especialidad, ya que el campo laboral actualmente está siendo demandado por especialistas. Es más fácil para uno hacernos expertos en áreas o temas especializados para poder desempeñar un mejor trabajo. Estas especialidades, vaya, te dan nuevas herramientas de ser mejor, de ser más eficiente, de dar mejores resultados. Entonces, siempre es muy importante mantenerse actualizado ya en cualquier área en la que estés trabajando. Es importante especializarse en el área de recursos humanos, sobre todo porque es un área sensible. El área está involucrada en leyes, en la lista del trabajo, en el seguro social, en diferentes dinámicas de liderazgo. Está, vaya, requiere el área de recursos humanos siempre buscar formas innovadoras y didácticas de trabajar con los colaboradores. Entonces, es muy importante siempre también, sobre todo, mantenerse actualizado en recursos humanos. Bueno, tenemos la especialidad de recursos humanos. En ella vas a poder encontrarte con docentes de calidad. Nos aseguramos de que los docentes estén en el campo laboral activos para que ellos puedan traernos de sus empresas todas estas nuevas técnicas y podamos adaptarlas a la forma educativa, que el alumno tenga esas nuevas estrategias y pueda aplicarlas directamente a su área de trabajo. Como valor agregado también, podemos mencionar que el alumno va a ser más fácil que se posicione dentro de su empresa en un puesto de una coordinación, de una gerencia, de un liderazgo con todas estas técnicas que pueda aprender una especialidad. Tratamos de desarrollar dos tipos de herramientas personales, las habilidades blandas y las habilidades duras, soft skills y hard skills. Es decir, las habilidades blandas habla de todo lo que nosotros tenemos como personas. Temas como liderazgo, comunicación asertiva, manejo de grupos, todo aquello que uno puede desarrollar. Y lo técnico va a ir en función de las cosas que uno tiene que ejercer. Por decirte algún ejemplo, dentro del área de recursos humanos, elaboración de nómina, planeación estratégica... Vaya, un sinfín de habilidades técnicas para el puesto como tal. Si tú eres generalista de recursos humanos, si estás en el área de reclutamiento, si estás en el área de nóminas, si estás en el área de capacitación, anímate a describirte a la especialidad de recursos humanos. Aquí vas a poder encontrar muchas herramientas que te van a ayudar a posicionarte, que te van a abrir nuevas puertas, que incluso te van a dar nuevas oportunidades, ya sea laborales. Puedes, con esas habilidades, aspirar a una coordinación, a una jefatura, a una gerencia. Todo va a ir de acuerdo al aprendizaje que tú obtengas.